va a estar integrado por distintos elementos. Estos elementos, en primer lugar, van a ser los subsistemas. Y luego, dentro de cada subsistema, vamos a encontrar procesos. Y dentro de los procesos, vamos a tratar de conseguir productos. Entonces, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos está compuesto por siete subsistemas, 23 procesos, y cada proceso tiene distintos productos. El que nos interesa a nosotros conocer es el proceso de seguridad y salud en el trabajo, que lo acabamos de señalar a través de un cuadrito rojo. Está en la parte inferior de este cuadro, en color verde. Y acá lo vamos a ver mejor en la siguiente lámina. El proceso de seguridad y salud en el trabajo corresponde al subsistema de gestión de relaciones humanas y sociales. Y como producto de este proceso, del proceso de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que cada entidad debe contar con un plan y un programa de seguridad y salud en el trabajo, un plan de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, un registro de incidentes por seguridad y salud en el trabajo, un diagnóstico de seguridad y salud, una identificación de peligros y evaluación de riesgos, entre otros documentos. ¿Y cuáles serán esos otros documentos? Bueno, para saber cuáles son esos otros documentos, tenemos que recurrir a la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. También deben tener en cuenta de que para implementar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en una entidad, existen distintos niveles de implementación. El primer nivel, el segundo nivel y el nivel base. El nivel base contiene aquellos procesos que toda entidad debe tener, debe tener como mínimo. Son los procesos mínimos con los que cada entidad debe contar. ¿Quién está a cargo de implementar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en las entidades? Son las oficinas de recursos humanos. Las oficinas de recursos humanos, o como se denomine en cada entidad, son las responsables de ejecutar los 23 procesos que forman parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Y la seguridad y salud en el trabajo se encuentra dentro de los tres niveles de implementación en el nivel base, por lo que cada entidad como mínimo debería tener correctamente implementado este proceso. Muy bien, una vez que hemos hecho una pequeña introducción para conocer sobre el proceso de seguridad y salud y por qué tiene que estar implementado en una entidad pública, hablemos de los derechos y de las obligaciones establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud es del año 2011 y tiene por objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se logra este objetivo? Se logra a través de la participación y el involucramiento de tres actores, de los empleadores, del Estado y también de los trabajadores. Es decir, que para poder cumplir con la promoción, la difusión de la normativa, es necesario la participación, la sinergia, la actuación de tres actores, los empleadores, los trabajadores y el Estado. En el caso del empleador, como lo dice la norma, su rol será para cumplir con el deber de prevención. Vamos a hablar un poquito también del deber de prevención. En el caso de los trabajadores, su participación consistirá en cumplir con las disposiciones que establezca el empleador en el marco de su rol de garante de la seguridad y salud en el trabajo y además también como vigilantes del cumplimiento de la normativa. En el caso del Estado, su participación es importante porque fiscaliza el cumplimiento de la normativa y además brinda también las normas o los lineamientos para la protección de los trabajadores en los ambientes de trabajo. Entonces vemos que la participación de estos tres actores es importante y nos va a llevar a lograr el objetivo que es promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Es decir, lograr que en una organización todos los trabajadores y los empleadores sean conscientes de que existen riesgos, pero que estos riesgos laborales se deben y se pueden controlar. Otro punto importante de la ley de seguridad y salud en el trabajo que debemos conocer para poder desarrollar el tema de los derechos y de las obligaciones es que la ley contiene nueve principios y de estos nueve principios es importante para el desarrollo de este tema el primer principio que es el principio de prevención y también el principio de protección. Miren que es el primer principio y el último principio los que vamos a utilizar para poder desarrollar este tema. El deber de prevención se fundamenta en el deber de protección. Es decir, que el deber de prevención existe porque existe el principio de protección de los trabajadores. Entonces si lo queremos ver de repente en una imagen más clara la sinergia entre el deber y el derecho es la protección y el bienestar de los trabajadores. Entonces, el deber de prevención que recae en el empleador existe a favor de los trabajadores y si es que se cumple de manera efectiva entonces se cumple a su vez con el derecho de protección de los trabajadores. Si es que el deber de prevención no se pone en práctica a través del cumplimiento de las obligaciones que están a cargo del empleador tampoco será efectivo el derecho de protección de la salud, de la vida, de la integridad de los trabajadores. Es decir, si es que no aplicamos correctamente o no cumplimos las obligaciones de seguridad y salud que están a cargo del empleador principalmente probablemente ocurran accidentes y enfermedades en los centros de trabajo. Sin embargo, este deber de prevención si bien es cierto recae principalmente en el empleador porque es quien mejor conoce las actividades de la entidad mejor conoce los riesgos de la entidad y además tiene potestades para gestionar y facultades también para disponer sanciones en caso no se cumplan los lineamientos que se establezca el empleador cumplirá un rol de garante un rol de garante pero que será apoyado también por la participación de los trabajadores y además que los trabajadores cumplan las disposiciones que él establezca con la finalidad de proteger a todos los trabajadores de riesgos laborales. Lo vamos a ver de manera más detallada cuando hablemos de los derechos y las obligaciones de cada parte tanto de las entidades como de los trabajadores. Hablemos primero de los derechos y de las obligaciones de las entidades. Cuando hablamos de las entidades más que derechos hablamos de facultades ¿no? Entonces, ¿qué facultades tiene y por qué tiene estas facultades la entidad? ¿no? La entidad. Las facultades de la entidad se basan o se fundamentan en el poder de dirección y en la potestad sancionadora que tiene la entidad. Es decir, ¿qué significa esto? De potestad, sancionadora, poder de dirección. Significa que la entidad es quien tiene la capacidad de dirigir la fuerza laboral, ¿no? De organizar el trabajo, de disponer de repente esa fuerza laboral, ¿no? De disponer de la fuerza laboral, de convocar para el trabajo, de indicar o dar precisiones, lineamientos, de cómo se tiene que realizar la actividad laboral. Por lo tanto, también el poder de dirección implicará, ¿no? Que si no se realizan las actividades o las disposiciones que da la entidad, la entidad tendrá la facultad de sancionar disciplinariamente, si es que no se cumplen con las disposiciones dadas por la entidad. En ese marco, en materia de seguridad y salud, la entidad o los empleadores, al tener este poder de dirección y potestad sancionadora, son o se convierten en los garantes de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en el contrato de trabajo, los trabajadores o los servidores se comprometen a prestar servicios a favor de la entidad, ¿no? A su vez, la entidad se compromete a prestar todas las facilidades para que el trabajador o el servidor realice de manera eficiente y eficaz su actividad. Y no solamente implica proporcionarle un escritorio, una mesa, una silla, materiales de trabajo, un sueldo, no solamente eso, sino que también implica que la entidad se compromete a garantizar espacios de trabajo seguros y saludables, ¿no? Que además redundan en que la actividad se realice de manera eficiente, eficaz, que el trabajador se sienta comprometido, seguro, que tenga confianza para trabajar. Y eso redunda en la productividad. ¿Bien? Entonces, hablábamos de las facultades que tienen las entidades. En el artículo 50 de la Ley de Seguridad y Salud encontramos encontramos las facultades que tienen las entidades para poder gestionar los riesgos, ¿no? Quizás algunas están de manera general, pero a lo largo del desarrollo de la ley vamos encontrando cómo se pueden aterrizar estas facultades que tiene la entidad. que, ojo, estas facultades devienen del poder de dirección y potestad sancionadora que tiene la entidad. Por ejemplo, gestionar los riesgos. Es decir, ¿qué significa esto? La entidad podrá decidir, y lo dice la norma también, si es que implementa subcomités de seguridad y salud en cada centro de trabajo, ¿no? En caso tengan varios centros de trabajo. La entidad podrá tomar la decisión de cuántas personas o cuántos profesionales van a integrar el servicio de seguridad y salud en el trabajo para gestionar los riesgos. Otra facultad que tiene la entidad, el diseño de los puestos de trabajo ambientes de trabajo, selección de equipos y métodos de trabajo, ¿no? Entonces, la entidad o el empleador, lo decíamos ya, es quien va a señalar de qué forma, ¿no? Qué procedimientos va a seguir el servidor para realizar su actividad, ¿no? De qué forma va a estar diseñado el puesto de trabajo, no solamente de manera física, sino también de manera organizacional. ¿Qué horarios se van a cumplir en el puesto de trabajo, qué horarios en el horario de refrigerio, si es que va a haber horarios de descanso, etcétera. Otra facultad de la parte empleadora es eliminar las situaciones de agentes peligrosos en el centro de trabajo, ¿no? Es decir, la entidad, ¿no? Una vez identificado un peligro de cualquier tipo, biológico, físico, químico, físico-químico, etcétera, tendrá que tomar la decisión, ¿no? Y está dentro de su facultad decidir la eliminación de las situaciones de agentes peligrosos en el centro de trabajo y sobre todo la forma cómo va a eliminar estas situaciones de agentes peligrosos, ¿no? O quizás, si es que no es posible eliminarlas, establecer otros mecanismos de control como la sustitución de la situación peligrosa o del agente peligroso, establecer mecanismos de control de ingeniería, administrativos o el otorgamiento de equipos de protección personal. ¿Ok? Otra facultad de la entidad es poder integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. ¿Qué implica esto? Que por la potestad que tiene la parte empleadora, ¿no? En toda la organización de la entidad, debería, ¿no? Debería, y es una facultad que tiene, poder integrar o entrelazar los sistemas de gestión que existen en la entidad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que le brinde las facultades al equipo de seguridad y salud y salud en el trabajo para poder interrelacionarse con otras áreas de la entidad. Por ejemplo, si es que se va a contratar nuevo personal, que primero se consulte al servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué requisitos o qué tipo de capacitación deberían recibir estos nuevos servidores que se van a incorporar a la entidad? O, por ejemplo, también, ¿qué requisitos básicos como mínimo debería tener el trabajador o el postulante para garantizar que su trabajo lo realice de manera segura, ¿no? que no haya ningún peligro en la ejecución de las actividades que va a cumplir. Por ejemplo, si es que se va a contratar o, perdón, si es que se va a adquirir nuevo mobiliario en la entidad, que se consulte también con el área de seguridad y salud en el trabajo para evaluar que ese nuevo mobiliario tenga características ergonómicas, ¿no? Tenga características ergonómicas para el bienestar de todos los trabajadores. Esa es una facultad de la entidad, poder integrar los temas de seguridad y salud a los demás sistemas de gestión de la entidad. El sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión de medio ambiente también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que tenemos aprobados nuestros planes y programas de seguridad y salud, pero para ejecutar las actividades que están establecidas en estos planes y programas, no hay recursos económicos. Eso también, por ejemplo, dificulta de que haya una correcta implementación del sistema de gestión. Entonces, será facultad de la entidad, ¿no? Poder integrar todos los temas de seguridad y salud a los otros sistemas de gestión que existen en la entidad, ¿no? en las otras áreas de la entidad, ¿no? Que recursos humanos converse con seguridad y salud, que el área de contrataciones converse con seguridad y salud, que el área de adquisiciones, administración, compras, etcétera, converse con seguridad y salud. Muy bien, otra facultad es mantener políticas de protección individual y colectivas, es decir, la entidad, ¿no? La parte empleadora diseñará y establecerá los mejores mecanismos de protección para los trabajadores. De manera individual puede ser a través de equipos de protección personal o colectiva, quizás con controles administrativos o controles de ingeniería que favorezcan a todos los trabajadores. Eso lo tendrá que evaluar la entidad. Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. También es una facultad de la entidad de acuerdo a las evaluaciones que va a realizar, a los riesgos que existen, determinar cuándo es necesaria una capacitación y con qué frecuencia también. En el artículo 35 de la ley también encontramos algunas obligaciones que ya son más puntuales, ¿no? Y que son responsabilidad de la entidad para poder fomentar la seguridad y salud en la entidad. Por ejemplo, entregar a cada trabajador una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y no solo a los trabajadores, sino también a aquellos trabajadores de empresas contratistas, si es que están laborando en la entidad. Deben conocer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero ustedes dirán, ¿qué es un Reglamento Interno de Seguridad de Seguridad y Salud? etcétera, ¿no? Y si es que hay también empresas, contratistas que están laborando en la entidad, también. ¿Qué más contiene este Reglamento Interno? También contiene los estándares con los cuales se debe trabajar o con los cuales se debe realizar una actividad. Las principales actividades de la entidad, ¿no? Por ejemplo, si una entidad es una municipalidad, ¿no? El Reglamento Interno de Seguridad y Salud debería tener los estándares de Seguridad y Salud para, por ejemplo, el barrido de calles, por ejemplo, para la actividad de conservación de parques y jardines, para la seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? De las principales actividades que se realizan en la entidad. Otra obligación de la entidad es realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, que no son solo cuatro capacitaciones, son al menos cuatro capacitaciones. Es decir, que se pueden hacer más. Sí, se pueden hacer más. Pero estas capacitaciones tienen que estar relacionadas a los riesgos de cada puesto de trabajo. Entonces, en una entidad pueden existir distintos, varios puestos de trabajo. Puede ser el de secretaria, puede ser el de especialista, puede ser el de digitador, puede ser el de médico, médico ocupacional, ¿no? etcétera. Y por cada puesto de trabajo pueden existir distintos riesgos. Entonces, las capacitaciones deben atender a los riesgos por cada puesto de trabajo. Algunas capacitaciones podrán ser de interés para un grupo de trabajadores, pero habrán otras capacitaciones que únicamente serán de interés para un grupo de trabajadores, ¿no? Según el puesto de trabajo que desempeñan, que desarrollan y los riesgos a los cuales estén expuestos. Otra obligación de la entidad es adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Las fuentes de las obligaciones no solamente se encuentran en las leyes, sino que también existen otras fuentes donde vamos a poder encontrar obligaciones y derechos. Por ejemplo, podemos encontrar obligaciones y derechos que deben cumplir tanto empleadores como trabajadores en las negociaciones colectivas, por ejemplo. En las negociaciones colectivas muchas veces se pactan mejoras mejoras de lo que establece la ley de seguridad y salud para la entidad. Esos compromisos que se aceptan en las negociaciones colectivas son ley entre las partes que han firmado ese convenio, ese acuerdo. Otra fuente de derechos y obligaciones son los contratos. Entonces, en los contratos podemos encontrar obligaciones tanto para los trabajadores como también para los empleadores. Y esta obligación que acabamos de ver ahorita nos indica que el empleador está obligado a describir las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo en el contrato de trabajo de cada trabajador. Algunas veces de repente en los contratos de trabajo vamos a encontrar que se remiten al reglamento interno de seguridad y salud. Es posible también. En ese caso, las recomendaciones de seguridad y salud no están de manera expresa en el contrato, sino que se remiten a otro documento que es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que es el documento donde vamos a tener de manera expresa las indicaciones de cómo se debe realizar de manera segura la actividad que estamos ejecutando. Otra obligación de la entidad es brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de formación en materia de seguridad y salud y salud en el trabajo. Cuando los trabajadores lleven capacitaciones, estas capacitaciones tienen que realizarse dentro del horario de trabajo y si es que no fuera así, si es que las capacitaciones se realizan fuera del horario de trabajo, en el caso de las entidades privadas pueden sumarlas como horas extras. En el caso de las entidades públicas lo que se hace por lo general es hacer una compensación de horas, pero nunca las debe asumir el trabajador, las asume la entidad. Si es que el trabajador tiene que trasladarse a otro lugar para llevar la capacitación, también el traslado debe ser asumido por la entidad. Entonces, todas las medidas de seguridad y salud en general y es lo que vamos a encontrar en la ley de seguridad y salud no las debe asumir el trabajador sino la entidad. Un equipo de protección personal, viáticos, las licencias, todo esto debe estar asumido por la entidad. Otra obligación, elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce lo que es un mapa de riesgos, el mapa de riesgos viene a ser un plano de las instalaciones que se que se que se coloca en los ambientes de trabajo de ese plano, se les coloca pictogramas que representan a los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en esos ambientes y también qué EPPs deben utilizar para protegerse de esos riesgos. ¿Ya? EPPs es un mapa de riesgos. Sin embargo, en esta obligación contenida en el artículo 35, lo que resalta es que este mapa debe ser elaborado con la participación de los trabajadores y de sus representantes, ya sea en el sindicato o ya sea de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud. ¿Bien? Y además que este mapa debe ser exhibido en un lugar visible de la entidad para que lo puedan observar no solo los trabajadores sino también los visitantes, los practicantes, los trabajadores de las empresas contratistas y todos aquellos quienes tengan acceso a las instalaciones de la entidad. Muy bien, ahora veamos derechos y obligaciones de a ver, me parece que aquí me parece que nos habíamos salteado una presentación, entonces seguimos con las obligaciones de la entidad. La entidad como habíamos dicho en la primera parte es el garante de la seguridad y salud de los trabajadores porque es quien tiene poder de dirección y potestad sancionadora. Entonces en el contrato de trabajo el servidor se compromete en brindar sus servicios de la mejor manera y de mejor calidad para la entidad y la entidad en retribución no solamente se compromete a pagarle puntualmente un sueldo o una remuneración sino que también a brindarle todas las facilidades para que el servidor o el trabajador desempeño desarrolle sus actividades de la mejor manera. Esto quiere decir que la entidad se compromete a garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables en proporcionarle los materiales que necesite para realizar la actividad para la cual fue contratado el servidor etc. Entonces en ese marco es que las entidades son garantes de la seguridad y la salud de los servidores. Es decir el servidor va a trabajar pero la entidad tiene que asegurarse de que el servidor regrese a casa tal cual como llegó ese día a prestar sus servicios es decir que no se vea afectada o dañada su integridad su salud o su vida eso quiere decir que la entidad es garante de la seguridad y salud de los servidores. Otra obligación desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes. ¿Qué significa esto? Ustedes seguramente conocen muchas de las obligaciones establecidas en la ley de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo esas no son todas las obligaciones. Como les estaba explicando hay otras fuentes de derecho que no son necesariamente ley que por ejemplo son los convenios colectivos o los contratos de trabajo. Y justamente estas fuentes pueden ser utilizadas para mejorar las disposiciones establecidas en la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a través de la negociación colectiva o a través de los contratos de trabajo podemos mejorar el piso mínimo establecido por la ley de seguridad y salud y su reglamento. Por ejemplo, en la ley, ya lo acabamos de decir también, dice que al menos se deben realizar cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud. Por convenio colectivo nosotros podríamos pactar de que en la entidad X Y Z se van a ejecutar por lo menos cinco capacitaciones al año. ¿Esto mejora las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores? Sí, sí, sí se puede, ¿no? Y de esta forma podemos elevar ese piso mínimo establecido por la ley y su reglamento con la finalidad de establecer niveles superiores de protección para los trabajadores. Bien, otra obligación de la entidad y esto no solamente es facultad de los trabajadores poder negociar o poder pedir mejoras en seguridad y salud sino que también es una obligación de la entidad perfeccionar los niveles de protección con la finalidad de que en la entidad no ocurran accidentes y enfermedades ocupacionales. Es decir, si es que la ley no es suficiente para poder en la entidad garantizar la seguridad y salud de los servidores la entidad está obligada a desarrollar mejores acciones mejores acciones que protejan la vida la salud e integridad de los servidores. Otra obligación es practicar exámenes médicos. Los exámenes médicos pueden ser de entrada pueden ser periódicos o también de salida. Los exámenes médicos periódicos se realizan cada dos años en el caso de entidades que no realizan actividades de riesgo. ¿Y cuáles son las actividades de riesgo dirán ustedes? Bueno, las actividades de riesgo están establecidas en el decreto supremo 008 2022 guión S.A. además que las actividades de riesgo por lo general tienen sus propias disposiciones o sus normas especiales por ejemplo construcción minería salud etc. En los casos de las actividades de riesgo los exámenes médicos periódicos se realizan cada año y además se realizan exámenes médicos de entrada los exámenes médicos de salida si son obligatorios siempre y cuando el servidor no solicite al término de su vínculo laboral si el servidor no lo solicita no se activa la obligación para la parte empleadora bien otra obligación de la entidad es garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de las organizaciones sindicales en la resolución ministerial 245 2021 del ministerio de trabajo se señala que la convocatoria a las elecciones de los representantes de la parte trabajadora ante el comité de seguridad y salud está a cargo en primer lugar del sindicato mayoritario ¿cuál es el sindicato mayoritario? El sindicato mayoritario es aquel que agrupa al 50% más 1 del número total de trabajadores eso quiere decir que si en una entidad hay 100 trabajadores para que el sindicato sea mayoritario este debe afiliar por lo menos a 51 trabajadores ¿no? 50% más 51 ahora si no hay un sindicato mayoritario entonces la convocatoria a las elecciones estará a cargo del sindicato que agrupe al mayor número de trabajadores en un ejemplo si es que tenemos 100 trabajadores y tenemos dos sindicatos uno que agrupa a 30 trabajadores y otro que agrupa a 20 trabajadores ¿no? ¿alguno de estos es mayoritario? no porque ninguno agrupa al 50% más 1 pero ¿cuál de estos dos sindicatos es el que agrupa el mayor número de trabajadores? el que tiene 30 afiliados ¿cierto? ok entonces este sindicato que tiene 30 afiliados será el que estará a cargo de la convocatoria a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el trabajo ¿qué pasa si es que no hay sindicatos? en ese caso si es que no hay sindicatos la norma faculta al empleador o a la parte empleadora a la entidad a llevar a cabo la convocatoria a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité otra obligación garantizar el real y efectivo trabajo del comité y esto es muy importante porque muchas veces por X A B Z motivos no el comité no llega a funcionar adecuadamente o no llega a funcionar correctamente ¿no? ¿esto qué significa entonces? ¿cómo vamos a poder garantizar el real y efectivo trabajo del comité? otorgándole un espacio para que realice sus sesiones otorgándole los recursos que necesite para llevar a cabo sus actividades facultar al comité para realizar coordinaciones con el servicio de seguridad y salud a fin de que el comité pueda tener información técnica asesoramiento del equipo de profesionales de seguridad y salud ¿no? por ejemplo dotándole al comité de seguridad y salud de un espacio en redes sociales de la entidad obviamente un espacio por ejemplo en la página web de la entidad en el periódico mural de la entidad etcétera ¿bien? otra obligación garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo veíamos que esto en dos láminas anteriores que vimos esto era una facultad de la entidad sí una facultad pero también es una obligación ¿no? miren ustedes será facultad de la entidad decidir las capacitaciones que se van a dar en función de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y también las fechas en las que se van a dar quién las va a dar ¿no? pero es una obligación de que esas capacitaciones se realicen de manera oportuna y apropiada ¿bien? no solo capacitaciones sino también entrenamientos en materia de seguridad y salud del trabajo muy bien ahora seguimos aquí está seguimos con lo que seguramente ustedes estaban esperando los derechos y obligaciones de los servidores ¿no? seguramente esperaban derechos pero los derechos van acompañados también de obligaciones que tienen los servidores en materia de seguridad y salud del trabajo y se van a dar cuenta que algunas facultades del empleador son obligaciones de los servidores y algunos algunas obligaciones del empleador son derechos de los servidores ¿ya? entonces si se dan cuenta son como espejos ¿no? lo que es una obligación para una parte es un derecho para la otra y viceversa el primer derecho de los servidores es comunicarse libremente con los inspectores de trabajo aún sin la presencia del empleador ¿no? ¿dónde encontramos estos derechos? entre el artículo 72 al 78 de la ley de seguridad y salud encontramos derechos de los servidores ¿no? el principal derecho es el derecho a la protección de su seguridad su salud su bienestar su integridad ¿no? es decir que viene a ser este derecho de protección un derecho general ¿no? que lo podemos de repente aterrizar ¿no? de acuerdo a las obligaciones que va a ir cumpliendo el empleador y la ley de seguridad y salud ha querido de manera expresa indicar estos cuatro derechos ¿no? pero en general el derecho de todo trabajador es el derecho a la protección de su seguridad y salud ¿no? es el derecho general ahora veamos algunas otras prerrogativas facultades que ha establecido la ley de manera expresa para los servidores o trabajadores decíamos comunicarse libremente con los inspectores de trabajo aún sin la presencia del empleador ¿no? y vemos a través de de la difusión que se realiza que existen distintos medios para poder llevar una denuncia a la autoridad administrativa de trabajo ¿no? igual existen mecanismos para que esas denuncias sean recogidas de manera anónima ¿no? y se inicien o se activen los procedimientos para las investigaciones de los accidentes o los incumplimientos de obligaciones en materia de seguridad y salud ¿es necesario que esté presente el empleador para que el servidor pueda reportar informar lo que está sucediendo en su entidad a la autoridad administrativa de trabajo? no no es necesario es un derecho del servidor poder comunicar cuando lo considere conveniente o informar a la autoridad administrativa de trabajo los incumplimientos o los accidentes enfermedades incidentes que ocurren en la entidad ¿bien? otro derecho participar en la identificación de peligros y riesgos en realidad es un derecho poder participar en todas las actividades en materia de seguridad y salud en la entidad ¿no? sino que la ley de seguridad y salud ha querido resaltar la participación en la identificación de peligros y riesgos porque este proceso de identificación de peligros y riesgos viene a ser como la columna vertebral de todo el sistema de gestión de seguridad y salud si no conocemos los peligros y evaluamos los riesgos es decir el nivel al que al nivel de riesgo que nos enfrentamos por su seguridad o por la probabilidad de ocurrencia entonces no vamos a saber qué gestionar primero qué priorizar primero no vamos a saber a qué nos enfrentamos para poder brindar las capacitaciones para poder realizar los exámenes médicos para poder fijarnos los objetivos que queremos lograr como entidad en materia de seguridad y salud por eso por eso es que la identificación de peligros y riesgos y la participación de los trabajadores se establece de manera expresa como un derecho en la ley de seguridad y salud además que la participación de los trabajadores en este proceso de identificación de peligros y riesgos aporta mucha información valiosa que la parte empleadora no tiene ya que son los trabajadores quienes están expuestos y quienes tienen mayor relación con las actividades que se realizan y por lo tanto con los riesgos que existen en cada puesto de trabajo otro derecho de los servidores es el derecho a ser transferidos a otro puesto que implique menor riesgo ante accidentes de trabajo ¿qué implica esto? si es que un trabajador ha sufrido un accidente de trabajo o tiene una enfermedad ocupacional entonces tendrá derecho a que cuando retorne a laborar se le traslade a un puesto de trabajo que implique menos riesgo para su seguridad y salud ¿no? si es que hay una actividad que yo no la puedo realizar porque me encuentro todavía en recuperación o rehabilitación pero ya puedo retornar a labores entonces el empleador tendrá que reasignarme a otro puesto de trabajo mientras dure mi recuperación ¿esto significa que se puede disminuir la remuneración? no mi nivel mi categoría tampoco ¿ya? implica que si yo no puedo realizar la actividad en el puesto de trabajo donde me accidenté ¿me van a despedir? no tampoco el derecho del servidor que ha sufrido un accidente de trabajo si es que no puede realizar la actividad que realizaba antes del accidente de trabajo es que debe ser transferido a otro puesto que implique menos riesgo y que pueda realizar mientras dure su recuperación ¿ya? otro derecho de los servidores es la protección contra actos de hostilidad y este derecho o esta protección va dirigida a los miembros del comité de seguridad y salud que tienen protección contra actos de hostilidad y les pido también seis meses después incluso de haber ejercido su cargo de miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo muy bien ahora si veamos las obligaciones y ya vamos terminando las obligaciones de los servidores y ustedes pueden ir dejando sus consultas a través del chat de esta sala virtual para poder atenderlas al término de la capacitación las obligaciones de los servidores y servidoras en primer lugar es cumplir con las normas e instrucciones en materia de seguridad y salud no solo las normas que están escritas en la ley sino también las normas y disposiciones tanto escritas como orales que da el empleador ya puede ser que un supervisor te indica ¿no? mira hoy día vamos a realizar esta actividad pero esto no lo puedes hacer de esta manera o para realizar esta actividad usa tal equipo de protección personal esas indicaciones se deben cumplir ¿ya? los servidores están obligados a cumplirlas por eso es que les decía el deber de prevención si bien es cierto recae en la entidad en el empleador no se puede llevar a cabo sin la participación o el apoyo de la parte trabajadora ¿no? ¿qué pasa si la entidad emite normas disposiciones para garantizar la seguridad y salud en el trabajo pero los servidores no cumplen ¿va a haber accidentes y enfermedades? sí va a haber accidentes y enfermedades ¿no? entonces la participación el apoyo y el respaldo de los servidores es tan importante como que la parte empleadora cumpla con sus obligaciones o su deber de prevención otra obligación de los servidores es usar adecuadamente los EPPs que son los equipos de protección personal los equipos que utiliza para realizar su trabajo y también los materiales que usa que muchas veces pueden ser materiales peligrosos como insumos químicos por ejemplo para poder usar adecuadamente estos equipos materiales y los EPPs previamente tendría que haber sido correctamente capacitado por la parte empleadora ¿no? por la entidad otra obligación no operar equipos maquinarias herramientas para los que no hayan sido autorizados yo sé que hay muchas personas muchos servidores que somos proactivos ¿no? y que queremos aportar y apoyar pero es una obligación de los servidores que si no estamos autorizados para poder operar un equipo una máquina o una herramienta y peor aún si es que no hemos sido capacitados para poder operar estos estos implementos no lo hagamos no lo hagamos ¿bien? porque esto puede traer consecuencias graves para nuestra salud integridad pero también para podemos causar daño a nuestros compañeros de trabajo ¿verdad? otra obligación cooperar y participar en el proceso de investigación de accidentes si es que somos testigos de un accidente de trabajo es muy probable que nos llamen para realizarnos una entrevista entonces debemos cooperar participar y decir la verdad también en la entrevista que a la cual nos sometamos en el proceso de investigación de accidentes someterse a los exámenes médicos a que estén obligados ¿bien? era una obligación también de la parte empleadora realizar los exámenes médicos y es una obligación también de los servidores someterse a esos exámenes médicos que a los que estamos obligados por ley ¿y cuáles son esos exámenes médicos que son obligatorios por ley para nosotros? para poder saber qué exámenes médicos se deben realizar para cada puesto de trabajo podemos revisar la resolución ministerial 312 2011 del Ministerio de Salud en la parte final hay un cuadrito que indica qué exámenes médicos específicos se deben realizar de acuerdo a la actividad o puesto de trabajo que tengamos ¿no? por ejemplo para el personal de salud se requerirán ciertos exámenes médicos ¿no? para quienes realizan trabajos de oficina también para quienes realizan de repente conducción de vehículos otro tipo de exámenes médicos y así sucesivamente ¿ya? por ejemplo un dato curioso para el caso de personal de salud un examen médico que se establece en esta resolución ministerial 312 2011 del Ministerio de Salud son los exámenes de VIH ¿ya? que pueden estar prohibidos para otras actividades ¿no? pero para el caso del personal de salud si se admiten y es más están dentro de los exámenes médicos específicos que se les debe realizar periódicamente a estos servidores ¿no? a este grupo de actividad a este grupo de trabajadores otra obligación participar en los programas de capacitación dentro de la forma de trabajo ¿no? entonces es una obligación de la entidad realizar al menos cuatro capacitaciones al año pero también es una obligación de los servidores participar en estos programas de capacitación ¿no? siempre y cuando ¿no? estén dentro de la forma de trabajo o sean compensadas de manera económica o a través de compensación de horas comunicar al empleador todo evento o situación que pueda poner en riesgo su seguridad y salud ¿no? puede ser directamente comunicado al empleador quizás a través del Comité de Seguridad y Salud o de repente también a través del Servicio de Seguridad y Salud para esto es importante que la entidad tenga establecido canales de comunicación para reportar estos eventos ¿no? que pueden poner en riesgo la salud la integridad la vida de los servidores reportar de forma inmediata la ocurrencia de un accidente de trabajo y enfermedad profesional ¿no? también es una obligación ¿ya? entonces si es que nosotros observamos incluso si observamos incidentes peligrosos es decir lo que por milagro no causó daño al trabajador o sea algo que puede convertirse en un accidente de trabajo también debemos reportar porque incluso los incidentes peligrosos se investigan para que más adelante no se conviertan en accidentes de trabajo responder e informar con veracidad ¿no? si es que participamos en una investigación de accidentes debemos informar con veracidad si es que somos entrevistados por la autoridad administrativa de trabajo también responder e informar con veracidad y es que si es que por ejemplo vamos a los exámenes médicos ocupacionales tenemos también que en los exámenes médicos ocupacionales participar e informar nuestro estado de salud con veracidad aquí les comento también como dato curioso existe una sentencia ¿no? en la que un trabajador mintió respecto a su estado de salud respecto a la sordera que tenía es decir el trabajador no estaba solo pero quería a través de los exámenes médicos ocupacionales ¿no? hacerse pasar por una persona que sufría de hipoacus ¿no? y esto con la finalidad de poder solicitar una indemnización por daños y perjuicios pero al hacer una investigación la organización ¿no? determinó a través de otros exámenes médicos adicionales que el trabajador no estaba diciendo la verdad entonces en el proceso judicial que se le siguió al trabajador la judicatura ¿no? declaró de que el despido al cual había sido por el cual se le sancionó al trabajador ¿no? era era correcto ¿no? era correcto porque el trabajador había mentido en su examen médico ocupacional indicando que tenía sordera cuando en realidad no era así ¿no? para sacar un beneficio además poder solicitar una indemnización por daños y perjuicios bien entonces para que lo tengan en cuenta y les agradezco mucho su atención así que ahora sí ya podemos aperturar el espacio para las preguntas que tengan alguien formular muchas gracias el despido al cual había sido por el cual se le sancionó el trabajador ¿no? era muchas gracias Ana por la exposición y hay varios comentarios de los asistentes que están preocupados por su por presentarse o por indicar que están presentes no se preocupen como les comunicaba por chat vamos a pasar un enlace para que consigan un formulario sus datos y con eso tenemos la constancia de su participación en esta conferencia así que no se preocupen si es que no dejaron sus datos su nombre de qué actividad descuiden vamos a compartir un enlace para que registren su asistencia todavía más adelante el desarrollo de la actividad ahora iniciamos la etapa de atención de sus consultas poco antes de finalizar esta actividad vamos a pasar el enlace de registro de asistencia bien te paso a revisar las consultas que nos mandan dame un momento por favor bien vamos a comentarte a Ana acá nos dice Rosario Salcedo nos dice excelente exposición pero qué sucede cuando hemos informado de un estado de salud que impide sobre esfuerzo físico y aún así el jefe lo envía al área por donde pone en peligro su salud gracias por la consulta a ver ante incumplimientos de las obligaciones en materia de seguridad y salud podemos acudir bien a la autoridad administrativa de trabajo que atiende los los incumplimientos en contra de los trabajadores bajo el régimen de la actividad privada que es una fil o en todo caso a servir para incumplimientos que afectan a los servidores de la actividad pública ¿no? los servidores públicos ante esa situación además podemos acudir también ¿no? los trabajadores al comité de seguridad y salud en el trabajo ¿no? ya lo dice la ley de seguridad y salud es un derecho de los trabajadores ser transferidos a un lugar que implique menor riesgo para la salud cuando existen por ejemplo trabajadores que se han accidentado y están en rehabilitación ¿no? ellos no pueden trabajar de repente haciendo lo mismo las mismas actividades que realizaban cuando se accidentaron entonces es un derecho del trabajador poder ser transferido a un puesto que implique menor riesgo para su salud y si es que no se está cumpliendo con esto y nuevamente los canales pueden ser dos ¿no? Zunafil o también Servir ¿no? en el caso de Servir pueden hacer llegar sus denuncias a través de info arroba servir punto go punto pay en todo caso también les dejo el artículo para que ustedes citen ¿no? de repente de cualquier comunicación que tengan con la parte empleadora citen este artículo respecto a la protección de los trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo o una enfermedad profesional no pueden todavía laborar en el mismo puesto de trabajo en donde han sido contratados de la actividad privada es una fin muchas gracias Ana bien tenemos estas consultas más recuerden que estamos atentos a la casilla del chat donde pueden ingresar sus consultas para atender bien otra consulta que nos ha hecho Martín nos dice ¿qué perfil debe tener el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y qué función cumple? otra segunda pregunta que nos hace la misma persona nos dice ¿qué profesionales competen el servicio de seguridad y salud en el trabajo? ok en el respecto a la primera pregunta en el caso de los supervisores entiendo que se refiere a los supervisores de seguridad y salud para aquellas entidades que tienen menos de 20 trabajadores es decir las entidades que tienen de 20 más trabajadores deben conformar un comité de seguridad y salud y las que tienen menos de 20 eligen a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo los requisitos que indica la norma es que sea trabajador de la entidad es decir que tenga un vínculo laboral con la entidad que tenga que sea mayor de edad de 18 años a más y que de preferencia tenga capacitación o que conozca los riesgos de seguridad y salud de la entidad así que son esos tres los únicos requisitos que se exigen ahora si es que estamos hablando de supervisores de seguridad y salud especializados o profesionales de la seguridad y salud en ese caso depende de la actividad que se realice entonces quizás estamos confundiendo un poco los términos pero si por ejemplo hablamos de supervisores en construcción en el sector construcción la norma el reglamento de seguridad y salud en el trabajo del sector de la construcción nos pueden dar mayores luces respecto a qué características o competencias deben tener estos supervisores pero por ejemplo son supervisores de obra no son supervisores de seguridad y salud son supervisores de obra entonces tienen una denominación parecida pero no son lo mismo y quiénes son los profesionales que integran el servicio de seguridad y salud tampoco la norma no lo indica lo que por doctrina si conocemos es que el servicio de seguridad y salud debe estar compuesto por distintos profesionales de seguridad y salud eso quiere decir médicos enfermeros ergonomos psicólogos ingenieros cuando digo médicos me refiero médicos ocupacionales enfermeras ocupacionales también abogados sociólogos etcétera todos los profesionales que puedan aportar en materia de seguridad y salud sin embargo en el contexto de la emergencia sanitaria es posible que las entidades que no hayan contenido previo a la emergencia sanitaria un servicio de seguridad y salud implementado en esa entidad implementen de manera transitoria o cuenten como mínimo con profesionales de la salud de acuerdo a lo establecido en el anexo 1 de la resolución ministerial 1275 2021 del ministerio de salud resolución ministerial 1275 2021 del ministerio de salud que aprueba la directiva administrativa sanitaria 321 del ministerio de salud es la directiva que establece la vigilancia prevención y control del COVID-19 esta disposición en el anexo 1 indica para centros de trabajo por número de trabajadores que profesionales como mínimo deben realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y se establecen en algunos casos enfermeros en otros casos médicos ocupacionales entonces por ahora mientras dure el estado de emergencia sanitaria pueden recurrir a este anexo 1 para verificar como mínimo qué tipo de profesionales deben realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores gracias a ti Ana bien siguiente consulta que nos nos ha escrito y Víctor Rixi nos dice el incumplimiento de alguna de las obligaciones de los servidores es punible de sanción administrativa por favor Katia ¿puedes repetir la pregunta? claro nos dice Víctor el incumplimiento de alguna de las obligaciones de los servidores es punible a sanción administrativa gracias sí efectivamente ustedes pueden este revisar incluso en la misma norma de seguridad y salud en el trabajo que para los casos de entidades públicas se sigue un procedimiento administrativo bueno la norma dice de manera general que corresponda ante faltas disciplinarias por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y en el reglamento esto quiere decir que es posible que las faltas ante incumplimiento de obligaciones sean procesadas de acuerdo al procedimiento administrativo disciplinario es decir que la entidad podría sancionar a los servidores que no cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad y salud y no solo a los servidores sino también a los funcionarios que no cumplen con las obligaciones en materia de seguridad y salud gracias entonces por ahora hay una pregunta muy similar respecto a esta pregunta que acaba de resolver igual te la comento para que confirme su respuesta me dice Erlinda buenas tardes ¿qué repercusión tiene si un trabajador no desea realizar el examen ocupacional? interesante la pregunta yo les decía que los servidores están obligados a someterse a los exámenes médicos ocupacionales pero en la norma hay un detalle están obligados siempre que esos exámenes médicos ocupacionales están establecidos en la normativa ¿no? entonces la norma dice algo así como que deben someterse exámenes médicos ocupacionales a los que estén obligados por norma expresa ¿no? entonces en nuestro país la norma que nos indica qué tipo de exámenes médicos debemos practicarnos exámenes médicos ocupacionales es la resolución ministerial 312 2011 del ministerio de salud ¿no? entonces esa es la norma referencial para que nosotros sepamos qué tipo de exámenes médicos son obligatorios para cada uno de acuerdo a la actividad que realizamos debemos revisar esa norma ¿no? esa norma que contiene protocolos para realizar exámenes médicos ocupacionales en los cuales se deben basar los médicos de la entidad ¿no? para establecer qué tipo de exámenes son obligatorios para cada trabajador existen exámenes médicos que son generales como los de orina ¿no? los exámenes de sangre para evaluar los triglicéridos ¿no? eso pero son exámenes generales que son para todos ¿no? pero además existen los exámenes médicos específicos que están relacionados o que se referencian en esta resolución ministerial 312-2011 por ejemplo para un conductor de un vehículo ¿no? ¿qué tipo de examen médico es obligatorio o es necesario ¿no? un examen para evaluar la visión ¿no? si es que está mirando bien se ve ¿no? si es que tiene astigmatismo miopía ¿no? porque no puede conducir si es que no puede ver bien ¿no? ¿se puede corregir? sí se puede corregir la vista se puede corregir ¿no? si es que es un tema de miopía astigmatismo se puede corregir ¿no? entonces el médico personal determinará si es que es necesario perdón si es que él está apto o de repente es apto pero con algunas restricciones como el uso de los lentes para poder continuar realizando su actividad ¿ya? entonces ese detalle tienen que conocer ¿son obligatorios los exámenes médicos siempre y cuando tengan como base una norma y la norma es la 312-2011 ¿qué pasa? si es que no me someto a estos exámenes médicos ocupacionales ¿puedo tener una sanción? sí porque estoy obligado a someterme a esos exámenes médicos a menos a menos que a menos que de manera justificada indique por qué no puedo someterme a esos exámenes médicos quizás por temas de salud o por temas de credo pero incluso para poder argumentar temas de credo la entidad tendrá que valorar si es que es posible que sin haber realizado esos exámenes médicos a los que estoy obligado puedo continuar o no laborando quizás mi credo o mi situación de salud me impiden someterme a ciertos exámenes médicos ocupacionales pero a su vez es importante conocer mi estado de salud para saber si es que yo puedo seguir laborando en esa actividad o no ¿no? ¿qué pasa si por ejemplo yo trabajo en altura ¿no? trabajo en una ciudad no sé que se ubica a 4.000 metros sobre el nivel del mar y tengo problemas en el corazón ¿puedo seguir laburando allí o no? no podría probablemente porque pongo en riesgo mi vida ¿no? entonces puedo argumentar motivos de credo motivos de salud para no someterme a los exámenes médicos probablemente en ese caso no ¿no? porque en primer lugar estará mi derecho a la vida ¿no? antes que mi derecho al trabajo ¿no? y si es que sufro un accidente en esa zona quizás no haya un centro médico de salud para una atención rápida ¿no? entonces hay otras situaciones que se valoran para establecer la responsabilidad en caso los servidores no se sometan a los exámenes médicos a los cuales están obligados a someterse justificados justificados y que no puede muy bien muchas gracias Ana acá hay una pregunta también respecto al incumplimiento nos dice en este caso William Romero ¿qué ocurre cuando es el empleador el que cumple con sus obligaciones en materia de SCT? ok yo les indicaba que el proceso sancionador disciplinario es no solamente para los servidores sino también para los funcionarios por lo tanto si es la entidad quien no cumple con sus obligaciones los servidores pueden denunciar si es que los servidores están sujetos al régimen de la actividad privada lo pueden hacer ante Sunafil y si es que están sujetos bajo el régimen de la actividad pública e incluso también privada pueden hacerlo ante Servir Servir evaluará si es que se están incumpliendo obligaciones y emitirá un informe este informe lo recibirá la entidad la Secretaría Técnica de la entidad para evaluar si es que corresponde una sanción o no al funcionario que esté incumpliendo sus obligaciones en materia de seguridad y salud por eso el inicio de la exposición también les indicaba quien es el área a cargo de implementar el proceso de seguridad y salud en una entidad y dijimos que el área a cargo es la oficina de recursos humanos pero siempre siempre habrá una responsabilidad no solo para la oficina de recursos humanos sino que en materia de seguridad y salud siempre habrá una responsabilidad también para la máxima autoridad de la entidad entonces sí también puede ser sancionada disciplina de la salud Muchas gracias Ana otra consulta que nos han hecho llegar es de Víctor Guillén nos dice sabemos que accidente de trabajo no es una enfermedad ¿qué hacer si en el seno laboral los pacientes contagian al trabajador de salud como en el caso de TDC y si es exigido a reintegrarse? Ok sí es diferente un accidente de trabajo es distinto a una enfermedad ocupacional o profesional en nuestro glosario de términos lo que sí es similar es enfermedad ocupacional y enfermedad profesional pero ambos son distintos a accidente de trabajo el accidente de trabajo es súbito intempestivo violento la enfermedad profesional en cambio se manifiesta o sus síntomas se manifiestan después de un periodo de tiempo puede pasar incluso años y la enfermedad recién se empieza a manifestar el servidor que hace la consulta indica que pasa si es que el servidor es obligado también a acudir a su centro de trabajo estando enfermo ¿no? bueno eso también está en contra de las obligaciones y los derechos a cargo tanto del empleador como de los trabajadores ¿no? por lo tanto también y es un principio también establecido en la ley de seguridad y salud que los trabajadores tienen derecho a la rehabilitación ¿no? y a estar restablecidos y sanos en su salud antes de laborar ¿no? entonces si bien es cierto este artículo habla de los accidentes de trabajo se puede ampliar también para las enfermedades profesionales ¿no? ahora ¿quién es el que determina si con esta enfermedad profesional el trabajador puede elaborar? en primer lugar el médico que lo está atendiendo ¿no? el médico asistencial pero ¿quién determina la aptitud para el trabajo es decir con esa información del médico asistencial el médico ocupacional tendrá que evaluar si es que el trabajador puede continuar laborando teniendo los síntomas de una enfermedad ¿no? entonces la enfermedad es tratada por un médico asistencial pero quien va a determinar si es que el trabajador es apto o no es apto para ir a laborar será el médico ocupacional o el médico que realice la vigilancia de la salud de los trabajadores si es que el trabajador es contagiado en la entidad esto se considera en primer lugar una enfermedad profesional porque ha sido adquirida en el espacio de trabajo y el factor de riesgo biológico se encuentra en el lugar de trabajo es decir las las causas de la enfermedad son profesionales son del espacio de trabajo es una enfermedad profesional entonces el trabajador ¿qué puede accionar? el trabajador que ha adquirido una enfermedad profesional puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios en primer lugar puede denunciar también de que existe una enfermedad profesional en el espacio o en el ambiente de trabajo que podría no solo afectarle a él sino a otros servidores puede denunciar ante su afilo servir y también podría al haber puesto en riesgo su vida su salud activar también la vía penal ¿verdad? también la vía penal aunque asuste un poco pero también es posible activar la vía penal y cuando hay incumplimientos de obligaciones en materia de seguridad y salud si es que el trabajador es un trabajador de salud probablemente cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo y al ser una enfermedad adquirida en un espacio de trabajo entonces esta enfermedad será una enfermedad profesional o ocupacional que ya dijimos es lo mismo entonces en este caso el trabajador tendrá derecho a que se active el SCTR y se le brinde ¿no? todas las las atenciones activándose el SCTR ¿no? y el SCTR brinda una cobertura adicional a la que brinda el seguro social de salud porque no solamente implica atenciones médicas sino también la rehabilitación la recuperación del trabajador ¿ok? Gracias A ti Diana muchas gracias ¿vas a comentarte otras preguntas? Bien aquí una invitada García nos dice si la actividad no cumple con compensar las horas dedicadas a la capacitación sobre SCTR ¿qué pasa? ¿hay alguna sanción? En primer lugar el trabajador no estaría obligado ¿no? a asistir fuera de su horario de trabajo a capacitaciones si lo ha hecho la entidad efectivamente tendría que compensar esas horas ¿no? porque el trabajador no puede perjudicarse ante las medidas que se establezcan de seguridad saludo en el trabajo y la capacitación es una de ellas si la entidad no está cumpliendo con esta obligación ¿no? también sugiero que comuniquen tanto a la inspección de trabajo a la Suna Fil o a Servir según corresponda que este hecho está ocurriendo en su entidad gracias Muy bien otra siguiente pregunta nos dice Rubí Lipa en buenas tardes en la entidad como unidad ejecutora del gobierno regional con diversos establecimientos que forman parte de la unidad ejecutora ¿cuál sería la primera actividad que debe adoptar el comité de SST en la unidad ejecutora tras su elección? Ok gracias por la pregunta el comité de seguridad y salud en el trabajo tiene distintas funciones el artículo 42 del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo que ha sido modificado con el decreto supremo 001 2021 del ministerio de trabajo es es el artículo que establece todas las funciones que debe desarrollar o desempeñar el comité una de las primeras funciones que tendría que ejecutar el comité es aprobar los documentos de gestión de la entidad esto es el plan anual de seguridad y salud el programa anual de seguridad y salud y los demás programas que son parte del sistema de gestión como el programa anual de capacitaciones el programa anual de auditoría el programa anual del servicio de seguridad y salud etcétera entonces eso sería lo principal luego hay otras actividades como la participación en las investigaciones la elaboración de estadísticas las visitas inspectivas a las áreas de trabajo etcétera hay distintas actividades muchas gracias Ana siguiente consulta bien dice de Carla buenas tardes ¿qué acciones debe tomar el supervisor si solicitó a su empleador sea transferido a otro puesto que implique menos riesgo para su salud y creo que esa pregunta ya la hemos respondido pero puntualmente si es que no se está cumpliendo con esta obligación ¿no? la sugerencia es poder hacernos llegar ese hecho a través de nuestro canal de denuncias que es supervision arroba servir punto 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 nos dice un espectador anónimo no precisa su nombre dice buenas tardes con referencia a la normativa del decreto supremo 130 20 2022 de PCM que deroga el decreto supremo 016 2022 de PCM en el artículo 4 establecía el uso de mascarillas de forma facultativa con la derogación de dicha normativa pero mantenido sin vigente en en de a 321 del minsa cuál sería cuál es cuál regula el uso de las mascarillas y la medición del CO2 sí a ver creo que lo que están preguntando es si es que es obligatorio el uso de las mascarillas o no mire en el contexto de la emergencia sanitaria se aprobó la directiva administrativa 321 con la resolución ministerial 1275 y actualmente todavía está vigente y va a estar vigente hasta el término de la emergencia sanitaria la cual todavía no ha sido suprimida como si lo ha sido la emergencia nacional por COVID-19 que son totalmente distintas entonces en las normas de PCM como el decreto supremo 130 por ejemplo lo que se establecían eran restricciones a los a los ciudadanos en el marco de de la salud pública sin embargo las disposiciones que nosotros tenemos en la directiva administrativa 321 son en el marco de los espacios de trabajo lo cual todavía está vigente entonces como podemos entender para que no estas normas no se contraigan sino más bien que haya una unidad o sea una interpretación integral lo que nosotros ya hemos atendido algunas consultas que nos llegan a través de info arroba servir punto 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 p es que haciendo una interpretación además con el decreto de urgencia cero cincuenta y cinco que se encuentra todavía vigente lo que tenemos que entender es que la entidad está obligada a otorgar equipos de protección personal para los trabajadores según los factores de riesgo existentes entonces si es que subsiste un riesgo de contagio por COVID-19 la entidad estará obligada a dotar de equipos de protección que de protección personal que protejan valga la redundancia a los trabajadores si esto es una mascarilla será una mascarilla la que se le otorga al trabajador ahora la misma directiva administrativa 321 del ministerio de salud que ha sido modificada recientemente con la resolución ministerial 675 establece establece que se pueden flexibilizar las medidas de uso de mascarillas y también de distanciamiento físico siempre que se garanticen niveles adecuados de CO2 en los ambientes de trabajo incluso el anexo 10 de esta resolución ministerial 675 2022 del ministerio de salud señala cómo se deben hacer esas mediciones de CO2 establecen los porcentajes los porcentajes y límites de CO2 que deberían tener los ambientes de trabajo para poder flexibilizar las medidas de distanciamiento uso de mascarillas etc sin embargo es obligatorio todavía dotar de equipos de protección personal como mascarillas en el marco del deber de prevención del empleador está obligado a dotar al trabajador o al servidor de equipos de protección personal que respondan a los riesgos que existen dentro del espacio de trabajo si es una mascarilla será una mascarilla ¿no? ¿se puede flexibilizar el uso de las mascarillas? si se puede flexibilizar ¿no? siempre que se garantice niveles de CO2 adecuados según lo que establece la RM 675 2022 del ministerio de salud ¿bien? entonces si no hay ventilación en los ambientes de trabajo hay que seguir usando las mascarillas gracias muy bien gracias a ti Ana espero que quede clara la inquietud porque debe ser la consulta de más de uno bien acá nos dice María Esther de la licenciada de la licenciada María Moreira nos dice ¿cuáles son mis derechos cuando sucede un accidente laboral y cuando no me encuentro laboral? quizás no se encuentra en el horario de labores no es muy clara su consulta pero quiero saber si te ayuda para poder responderla a ver quizás lo que la servidora quiere saber es cómo se trata un accidente de trabajo y cómo se trata un accidente común si un accidente ocurre estamos hablando de accidente ¿verdad? o enfermedad señala nos dice accidente laboral ya perfecto gracias entonces si es que ocurre un accidente en el lugar de trabajo ya la norma denomina o mejor dicho conceptualiza un accidente de trabajo como aquel evento súbito violento repentino que ocurre en el lugar de trabajo y que causa en el trabajador daños a su interior física a su salud o incluso puede traer como consecuencia la muerte sin embargo también la norma indica que es un accidente de trabajo aquel que ocurre fuera de las instalaciones del centro de trabajo e incluso fuera del horario de trabajo siempre que el servidor el trabajador se encuentre en ejecución de órdenes del empleador ¿qué quiere decir esto? un ejemplo por ejemplo si es que yo soy una secretaria una secretaria en una entidad y mi empleador me ha pedido trasladar una encomienda llevarla a una agencia por ejemplo a una agencia de viajes no hay ventilación y en ese transcurso en el transcurso del trayecto el trayecto de llevar ese material a la agencia de viajes sufre un accidente ¿no? ese será un accidente de trabajo porque estoy ejecutando órdenes de mi empleador de mi jefe ¿no? ¿qué pasa si es que me estoy regresando a la entidad después de haber ejecutado las órdenes de mi empleador y también me ocurre un accidente pero ya estoy fuera del horario de trabajo porque tuve que hacer una cola inmensa en esa agencia de transportes donde fui a dejar la encomienda ¿no? ya estoy fuera del horario de trabajo pero ocurre un accidente también es un accidente de trabajo porque me encontraba ejecutando órdenes del empleador ¿no? distinto es si es que yo estoy quizás de vacaciones de licencia o realizando una actividad doméstica ¿no? o cualquier actividad que no haya sido producto de una orden del empleador y me accidento ese caso es un accidente común en uno de los casos el trabajador va a ser atendido y en el otro no no en los dos casos el trabajador accidentado va a recibir atención de salud en el primero de los casos si es que el trabajador cuenta con un seguro complementario de trabajo de riesgo este caso será tratado como un accidente de trabajo bajo la cobertura del SCTR del seguro complementario de trabajo de riesgo y si es que no cuento con SCTR pero es un accidente de trabajo entonces será un accidente de trabajo para fines de registro ante el ministerio de trabajo pero mi atención será con el seguro social de salud y que pasa con los accidentes comunes es decir con los accidentes que ocurren fuera del lugar de trabajo y de manera independiente las órdenes del empleador es decir que no tienen nada de relación con las actividades de trabajo es decir los accidentes que ocurren por algún accidente en la casa en la calle totalmente distinto al ámbito laboral esos son accidentes comunes que también son atendidos por el seguro social de salud porque todos los trabajadores tenemos derecho a que nuestro empleador nos asegure es decir todos los trabajadores formales tienen un seguro social de salud y pueden ser atendidos tanto por e-salud como por una EPS por una aseguradora privada entonces es así en ninguno de los casos la persona que trabaja en una entidad formal va a ser desprotegida sino que en uno de los casos va a ser atendido por el SCTR si es que lo tiene o si no por el seguro social de salud pero es un accidente de trabajo y en el otro caso será un accidente común que también será atendido por el seguro social de salud y en ambos casos te dan un descanso médico si en ambos casos te dan un descanso médico ahora en ambos casos te pueden transferir a otro lugar que implique menor riesgo bueno la norma habla de que cuando sean accidentes de trabajo ¿no? ¿qué va a pasar si es que yo me accidento ya tengo que volver a mi puesto de trabajo pero no puedo realizar la actividad y fue un accidente común ¿no? entonces el médico ocupacional tendrá que valorar si es que soy apta o no apta para realizar la actividad para la cual he sido contratado ¿no? y si no probablemente el descanso médico se prolongue todavía ¿no? se prolongue un poco más gracias gracias Ana otra consulta que nos realiza Germán Chacana bueno nos hace como dos preguntas la verdad nos dice si el COVID es una EP es una EP en abriatura nos dice y luego si un miembro del comité fue contagiado por COVID ¿puede ser invitado a su renuncia? ok gracias por las preguntas EP debe ser enfermedad profesional vamos a empezar por ejemplo la COVID 19 es una enfermedad profesional bueno les comento que la COVID 19 ha sido reconocida como una enfermedad ocupacional o profesional pero para los casos de personal de salud ya existe una ley sin embargo esa ley tendría que haber sido reglamentada ¿no? esto ¿qué significa? esa disposición en esa ley tendría que ser adoptada en la lista de enfermedades ocupacionales aprobada por una resolución ministerial del 2008 del ministerio de salud y todavía no ha sido incorporada en ese listado de enfermedades ocupacionales que por cierto es un listado es un listado que permite la adopción de nuevas enfermedades siempre y cuando sean aceptadas por una comisión técnica médica pero esto no ha sido así todavía para el COVID-19 es decir la comisión técnica médica que se debe conformar en el ministerio de salud todavía no ha reconocido a la COVID-19 como una enfermedad ocupacional que sea parte del listado de enfermedades ocupacionales o que sea admitida siempre y cuando se determine que fue adquirida en el lugar de trabajo ¿no? y debe ser que no ha sido reconocida como tal o no ha sido incorporada en este listado por la dificultad que existe para determinar que el contagio se realizó en el lugar de trabajo ¿no? porque la COVID-19 te puedes contagiar de camino al trabajo de camino a tu casa en el mercado en el cine etcétera en cualquier lugar ¿no? y ahí la dificultad de poder establecer una relación ¿no? entre lo que causó la enfermedad y la enfermedad misma ¿no? por eso es que existe esa dificultad todavía para poder reconocer a la COVID-19 como una enfermedad ocupacional más aún para los profesionales que no son profesionales de la salud ¿no? más aún para los servidores que no son profesionales de la salud ahora respecto a la segunda pregunta existen existen causales de vacancia para determinar si es que a un miembro del comité de seguridad y salud lo se puede separar o no del comité ¿no? si se le puede separar a un miembro del comité o no y estas causales de vacancia están establecidas en el artículo 63 del reglamento de la ley de seguridad y salud ¿no? y esto el artículo indica que son el vencimiento del plazo establecido para ejercer su cargo la inasistencia injustificada la enfermedad física o mental que inhabilite para el ejercicio del cargo o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral entonces si es que el miembro del comité de seguridad y salud tiene una enfermedad física que le impide ejercer el cargo del miembro del comité únicamente por esa razón ¿no? dentro de la consulta que ha hecho el servidor o servidora podría ser vacado ese miembro del comité ¿no? si es que la enfermedad física o mental que tiene lo está inhabilitando o le impide ejercer su cargo como miembro del comité ¿no? entonces si es que no se presenta esta situación no hay causal de vacancia para separar al miembro del comité de seguridad y salud gracias por la consulta a ti Ana por la por la atención quiero comentarles a los participantes que hemos colocado en el chat el enlace para registrar su asistencia ya que estamos próximos a culminar la sesión sí es importante que ingresen a ese enlace y registrar su asistencia porque es un poco complicado con verificar la asistencia a través del chat por eso nos pedimos que hagan este registro puntualmente y hay personas que han levantado las manos pero hemos pedido que para poder ordenarnos mejor y no quizás dejar a otras preguntar más tiempo más minutos si abrimos micro hemos convenido hacer las consultas por chat ¿bien? bien si es que el enlace no les abre como nos están comentando deben deben abrirle un navegador donde tengan una cuenta google activa porque es un formulario de google entonces es una cuenta de gmail o google que tengan activa para que el formulario abra sin problema si no le abre la futura puede el enlace pasárselo a su celular y desde su celular hacerlo o viceversa ¿bien? Katia disculpa dime sí creo que creo que el enlace no sé si es el enlace último que sepa ¿me parece? voy a verificar a ver un momento sí a ver lo verifico yo y también lo comparto por el chat sí estoy mirando que es el enlace del evento pero está cerrado es el enlace que está asignado para este evento ¿acaso falta alivitarlo? nos esperan unos breves minutos para poder sí creo que era el de inscripción y ahora tenemos que pasar el de registro de asistencia ya perfecto a ver ahí lo estoy compartiendo también ah bien perfecto tenemos acá el nuevo el as sí bien nos corregimos este es el enlace que ha compartido en estos momentos vuelvo a a ponerles para que lo tengan al alcance si es que no se presenta la situación no hay causal de vacancia para separar al miembro del comité de asistencia sí termina en 3R9 bien ese es el enlace en el que pueden ingresar y consignar su asistencia también nos está solicitando la la PPT la PPT de tu exposición Ana sí perfecto les podemos pasar una vez que se registren tengamos sus datos les vamos a compartir la presentación perfecto bien siguiente pregunta para ir avanzando porque más próximo se culmina nos dice Luis Santillana dice en caso de trabajadores por locación de servicios la entidad asume su aseguramiento SCTR entrega de equipos de protección de personal entre otros o quien asume aquello en caso de accidente de funciones de sus labores gracias por la pregunta el deber de prevención es un deber amplio que se extiende incluso para los a todos los que prestan servicios sin ser trabajadores o tener un vínculo laboral con el empleador esto quiere decir que el deber de prevención también favorece a los terceros ¿no? a los practicantes o incluso los visitantes de la entidad ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que las medidas que nosotros establezcamos de seguridad y salud también deben ser medidas que sean aplicables para quienes presten servicios sin tener vínculo de laboralidad es decir para los terceros o los que tienen vínculo civil ¿no? con la entidad entonces la entidad está obligada a contratar el SCTR para los terceros si es que la entidad no ha dispuesto en la contratación de este personal que ellos deben contratar el SCTR para ellos mismos entonces la entidad lo tiene que hacer porque ante la ocurrencia de algún accidente de trabajo y si es que se verifica que estos trabajadores realizan actividades de riesgo entonces la entidad será tendrá que responder frente a los accidentes de trabajo que haya afectado a estos servidores o perdón a estos a este personal bajo un vínculo de bajo un vínculo civil ¿no? de contrato civil entonces ¿cuál es la recomendación? que cuando se contrata a personas que se les va a contratar por un periodo de tiempo ¿no? determinado se verifique que uno de los requisitos sea contar con el SCTR en caso realicen actividades de riesgo ¿no? porque si es que ellos no contratan el SCTR la entidad lo tiene que hacer porque si no sería responsable solidariamente frente a accidentes de trabajo que puedan ocurrir y que puedan dañar la salud la vida la integridad de este personal igual con los CPP si es que la entidad no se asegura de que el ingreso de estos de este grupo de trabajadores a la entidad no vienen a laborar con sus equipos de protección personal la entidad tendría que dotarles de estos equipos de protección personal ¿no? entonces el rol de la entidad frente a quienes tienen un vínculo civil vínculo de un contrato civil es más bien de vigilancia de la normativa de seguridad y salud ¿no? es decir que tendrá que evaluar si es que ellos están cumpliendo con la normativa si es que tienen EPP si es que son aptos para poder realizar la actividad si es que han recibido la capacitación para poder ejecutar las actividades si es que cuentan con un SCTR y si es que hay alguno de los requisitos que no tienen entonces la entidad tendrá que asumirlo ¿ya? esa es la obligación que tiene la entidad frente a los trabajadores que son terceros o que tienen un vínculo civil gracias a ti Ana muchas gracias por la atención a consulta recuerden dejar sus datos en el enlace de registro de asistencia hay quienes ya la han realizado y agradecemos con ello ya estoy pasando a leer la última pregunta y ya vamos a dar por finalizada la sesión hay preguntas que están faltando por atender pero por un tiempo por un factor de tiempo no podemos extendernos tanto para ello recuerden que el correo de atención de consultas que pueden seguir enviándolos o futuras dudas que tengan al respecto a info arroba servir punto go punto pe es nuestro correo de atención general y con ello van a derivar a la especialista de SST para que pueda ir atendiendo sus consultas si es que no ha sido resuelta o tienen unas nuevas consultas al respecto también seguiremos con nuevas conferencias de otros temas respecto a todo SST y las convocatorias las estamos dando a través de nuestras redes sociales para que puedan inscribirse con anticipación bien paso a leerte una última pregunta dice cuando un trabajador Gloria Siguas nos dice cuando un trabajador con factores de riesgo que está en tratamiento por salud presentando documentación de tratamientos y es personal de riesgo por conmovilidades el médico indica trabajo remoto pero el gerente y el jefe del personal del centro de salud exigen y hace que el rol trabajador sea presencial y coloca a la personal de salud un área en contacto directo con el paciente la oficina de personal aprueba el rol sin tener en cuenta las indicaciones de trabajo remoto que podría ser en ese caso ok gracias por la consulta si bien es cierto en este contexto de emergencia sanitaria han ido y últimamente han ido variando más la normativa a la fecha todavía es posible utilizar el trabajo remoto en bueno en ciertas situaciones ¿no? ¿de qué depende de que se pueda utilizar el trabajo remoto? es la necesidad de servicio y el estado de salud del trabajador ¿es posible que un trabajador de riesgo realice labores presenciales? si es posible ¿no? la normativa indica que si es posible pero ¿qué tiene que hacer la entidad para poder incorporar nuevamente a la presencialidad a ese trabajador que es de riesgo? tendrá que pasar por una evaluación del médico ocupacional si el médico ocupacional determina que ese trabajador debe continuar sus labores de manera remota la entidad tendría que respetar esta decisión porque es el médico ocupacional el facultado para determinar en qué modalidad el servidor debe realizar sus actividades ¿no? entonces en cumplimiento de la normativa es el médico ocupacional quien digamoslo en un modo coloquial tiene la última palabra para poder determinar si es que ese trabajador puede o no puede realizar su actividad de manera presencial ¿no? es decir puede haber la necesidad de servicio de que todos los trabajadores hagan su labor de manera presencial incluso los de riesgo pero los de riesgo tendrán que ser evaluados por el médico ocupacional para esa evaluación es necesario que el trabajador que se encuentre en el grupo de riesgo le alcance al médico ocupacional toda la información o todos los antecedentes que tenga respecto a su estado de salud ¿no? y además el médico realizará su propia evaluación de los documentos y si considera también una evaluación del estado de salud del trabajador y en base a esa evaluación dará su veredicto y dirá es apto no es apto para el trabajo presencial ¿no? entonces que se mantenga en remoto que haga mixto o puede laborar de manera presencial entonces esas son las la situación actualmente probablemente la normativa cambie pero actualmente es posible todavía realizar trabajo remoto gracias muchas gracias a ti Ana con ello vamos culminando ya la actividad nos está invitando quizás mandar la app a determinado correo recuerden que cuando ustedes se inscribieron para participar en la conferencia han consignado datos de contacto como un correo electrónico en el que hemos podido enviarles la confirmación de su asistencia y el enlace a Zoom es a través de ese canal en que nos estamos contactando porque es digamos el correo de contacto que ustedes han consignado así que por ese día se les va a hacer llegar la presentación asimismo recuerden que la futura sesión de este tipo de conferencias vamos a ir a anunciar la inscripción a través de las redes sociales hemos indicado el cronograma de las actividades la siguiente sesión va a ser el viernes 29 de noviembre por lo que tanto una semana antes una semana antes se va a estar publicando el enlace para que se inscriban y también recuerden pasar la voz a sus compañeros porque estamos indicando para servidores civiles en general para que puedan participar y tomar conocimiento de este tema muy importante muy bien con ello y recuerden finalmente que para la atención de consultas sobre seguridad y salud del trabajo las pueden hacer al correo de info arroba servil.gov porque no por temas de tiempo no nos va a alcanzar responder se extendió un poco las preguntas de ustedes y por ello con gusto vamos a poder atenderlas al correo de info bien y si tuviera un problema otra consulta respecto a una anterior capacitación que no les ha llegado la prestación o todavía les falta una constancia nos escriben también a través de info para verificar puntualmente su caso y poder atenderles bien con ello me despido ha sido un gusto compartir este momento esta tarde con ustedes que tengan un buen día igual recuerden seguir cuidándose con las medidas de pedis necesarias dependiendo como el cabana de los riesgos de posesión que tengamos en nuestro centro de labores para seguir cuidando a los nuestros a nuestras familias y poder seguir desempeñando nuestra labor nuestro servicio al país ha sido un gusto me despido que tengan un buen día gracias buenas tardes buenas tardes la situación actualmente probablemente es posible todavía de esa trabajadora gracias muchas gracias a ti Ana como ya vamos culminando ya la actividad nos está picando mandar la PPT a determinado correo recuerden que cuando ustedes se inscribieron a la conferencia han consignado datos de contacto con el correo electrónico en el tiempo podría enviarles la confirmación de su existencia y en el enlace Zoom es a través de este canal y que nos estamos contactando con el correo de contacto que se han consignado así que por esa vía se va a hacer llegar la presentación así mismo recuerden que la futura sesión de este tipo de conferencias vamos a ir a iniciar la sesión a través de las redes sociales hemos indicado gracias el cronograma de la actividad la siguiente sesión va a ser el viernes 29 de noviembre por lo que tanto una semana antes una semana antes se va a estar publicando el enlace para que nos inscriban y también recuerden bajar la voz a sus compañeros porque estamos indicando para asesoridades civiles en general para que puedan participar y tomar conocimiento de este tema muy importante muy bien con ello y recuerden finalmente que para hacerle consultas sobre seguridad y salud de trabajo las pueden hacer al correo de info de info arroba de info porque no por tema de tiempo no nos va a alcanzar a responder a ustedes y un poco las preguntas de ustedes y por ello con gusto bajo poder atenderlas al correo de info y si tuvieron un problema o otra consulta respecto a la capacitación que no les ha llegado la situación o que no les ha dejado una constancia nos escriben también a través de info para verificar su caso y poder aprender y con ello me despido hace un gusto compartir este momento estatal con ustedes que tengan un buen día igual recuerden cuidándose con la vida de 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 que tengamos en nuestros intralabores para seguir cuidándonos a los sanos nuestros a los sanos nuestros a nuestras familias y poder seguir desempeñando nuestra labor nuestro servicio al reino es mi gusto les pido que tengan un buen día gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes